El otro día vino a verme una madre de familia con cuatro niños y ella me compartió un poco su situación familiar. Me comentó que desde hace tres años su marido está en paro y ella no puede trabajar y me comentaba que había sido una situación muy difícil para ellos, como lo normal, pero que había sido una situación que les había permitido acercarse al Señor. Ella me comentaba que gracias a esta situación, ella se había dado cuenta de su propia incapacidad, debilidad, de que no podía conseguir todo lo que quería por sus propias fuerzas y me comentaba que cada vez se acercaba más al Señor, se apoyaba cada vez más en Él, en ámbitos cada vez más numerosos de su vida. Yo que sé, para todo, realmente me decía, realmente para todo momento de mi vida estoy con Él, estoy apoyándome en Él. Y no es la primera vez que una familia me comparte esta situación y esta experiencia de Dios. Entonces, como sé que hoy en día hay mucho paro todavía, yo simplemente te quería invitar a pensar si tú estás en paro, te quería invitar a reflexionar y a pensar si en lugar de paro, no sería un parón que ha dado Dios en tu vida para decirte que tu vida tiene un sentido más allá del trabajo, de la familia, que tu vida tiene un valor muy grande porque tú estás hecho para Dios, para el amor infinito y no puedes vivir tu vida como si fueras un animalito, digamos, ¿no? Un animalito que, ¿cuál es su vida? Comer, beber, dormir, tener hijos y poco más, ¿no? ¿No? Estamos llamados a una cosa muy grande, una felicidad muy grande y a veces lo que nosotros llamamos paro no es un paro, sí es paro, pero más que paro es parón de Dios en tu vida para que te pares a ver qué sentido tiene tu vida.